La temporada de vientos y las bajas temperaturas son aprovechadas para fomentar el turismo de montaña, especialmente los restaurantes con vistas panorámicas. Es un ambiente agradable, tenemos el área interna, la chimenea y ahorita tenemos un clima agradable. Es un clima propicio para el paseo en pareja o en familia, que permite aprovechar las bajas temperaturas como en el Boquerón, a 14 grados centígrados y a 1.600 metros sobre el nivel del mar, como en las brumas. La vista es preciosa, el clima es riquísimo, damos a todos los salvadoreños y salvadoreñas que vengan a visitar este clima. Tiene muchas cosas muy bonitas, no tenemos por qué envidiarle a otros países que tenemos aquí. Debemos disfrutarlo y apreciarlo que todo el mundo. Los paisajes, el clima y la altura, una combinación apropiada para disfrutar este fin de semana, muy cerca de San Salvador. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias.